¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos una vez más acá para nuestro curso de Mariología. Una clase más, esta sería la sexta. Ya hemos visto al inicio una primera introducción a lo que significa María dentro del plan de salvación de Dios. Luego vimos dos clases bíblicas de Antiguo y Nuevo Testamento, viendo los lugares fundamentales en donde en la Biblia aparece la voz, la presencia y la acción de María y la gracia recibida. Y luego hemos ido revisando los dogmas que la Iglesia ha ido afirmando y declarando a lo largo de los siglos. Primero vimos la maternidad divina y luego vimos la virginidad perpetua. Ahora vamos a ver un nuevo dogma que a veces es difícil de comprender o no siempre se comprende bien, que se llama el de la Inmaculada Concepción. Hoy vamos a ver esta gracia inmensa de María de haber sido preservada de toda mancha de pecado original y de todo pecado desde el instante mismo de su conversión por una gracia singular y inmensa de Dios. Vamos a ver entonces este dogma hoy día. Y vamos a comenzar con una oración muy bonita, que es una oración que se conoce tradicionalmente en Chile. Llegó entre el siglo XV y XVI, XVII a Chile desde España. Y la compuso una persona anónima, algún cantante, algún poeta popular desconocido de España. Y una oración tan bonita que se ha hecho tan común en toda América. Entonces la vamos a rezar y ustedes la conocen muy bien. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. Miren qué bonita la oración, qué profundos sentimientos tenía este poeta que creó, que hizo esta oración. Una oración que dice exactamente lo que nosotros estamos estudiando hoy día. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Eso es. Se refiere a la pureza inmaculada, al haber sido liberada de toda mancha de pecado durante toda su existencia. Vamos a estudiar este dogma a partir de tres aspectos. Primero voy a definir lo que dijo el Papa exactamente y voy a explicar qué significa. Para luego ir viendo un poco cómo se fue llegando a la convicción de esta verdad de la Virgen. Una convicción de siempre, pero sí que se fue desarrollando. Y finalmente vamos a ver un poco cuáles son las consecuencias precisamente de este mismo dogma. Entonces, nosotros tenemos que saber que históricamente el dogma como tal fue declarado oficialmente el año 1854, el 8 de diciembre, por Pío Nono. No quiere decir que allí recién la iglesia fue creyendo, sino que ahí se declara como un dogma oficial. Se proclama que esto es una verdad de la iglesia, pero es una verdad de la iglesia y se proclama allí porque durante toda la historia, durante toda la tradición, desde la Biblia en adelante, la iglesia ha creído en esta verdad, solo que le ha puesto otros nombres y la ha expresado de otras maneras. Sobre eso volveremos. Pero la declaración dice lo siguiente, que es importante que la entendamos bien qué significa. Dice, definimos, lo dice el Papa Pío Nono, que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesús, salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. O sea, lo que quiere decir el Papa son varias cosas. En primer lugar, dice, voy a decir que esta verdad que estamos diciendo ha sido revelada por Dios y ha sido creída así por la iglesia siempre. Y por lo tanto, hay que mantenerla y profesar una fe en eso. ¿Cuál es esa verdad que la iglesia sostiene, que está en la Biblia y que está en toda la tradición de la iglesia? Y es que María, la madre de Jesús, la madre de Dios, fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por un singular privilegio de Dios. En vista de los méritos de Jesucristo. O sea, aquí hay tres cosas que quiere decir. En primer lugar, que María fue preservada de toda mancha de pecado, del pecado original, que es el pecado con el cual todos nacemos. Es decir, la necesidad de la salvación y producto de los pecados de nuestros primeros padres. Y luego de toda mancha y de culpa durante la vida fue protegida de todo pecado por una singular gracia de Dios. Es decir, por una gracia especial de Dios, más grande que la que recibimos todos nosotros. María es una mujer humana y por lo tanto, como mujer humana, necesita de la protección, redención y salvación de Jesucristo. Entonces, ella aquí dice, por singular gracia de Dios, se le aplicaron los méritos de Cristo, la salvación de Cristo que todavía no había venido, pero iba a venir. Se le aplican esos méritos de Cristo anticipadamente y es protegida desde el momento de su concepción. O sea, del instante en que es concebida, es protegida, cuidada y de alguna manera preservada del pecado original. De tal manera que ella nace ya santificada por Dios, por un mérito inmenso de Dios y es cuidada y protegida durante toda la vida, precisamente en vista de que ella va a ser la madre de Jesús. Ese es el sentido que ahora vamos a explicar más profundamente. Entonces, fíjense usted esas tres cosas. Se le aplican los méritos de Cristo anticipadamente. Eso la hace libre de todo pecado desde el instante de su concepción en adelante. Y todo eso en vista de la misión que tiene, que es ser madre de Dios. Y todo eso por una gracia inmensa de Dios más grande que todos nosotros, precisamente porque tenía una misión más grande que la de todos nosotros, como era, iba a ser la ser, ser la madre de Dios. Este es el punto fundamental del dogma. Eso es lo que significa. Entonces, es para que lo tengamos muy claro siempre, porque cuando se habla de inmaculada concepción, a veces no se entiende bien ni siquiera qué quiere decir la palabra. La palabra quiere decir libre de pecado por gracia de Dios desde el instante. Pero es porque Dios le aplicó los méritos de su Hijo, que nos redimió a todos. También a ella la redimió de una manera más admirable, no solamente sacándola del pecado, sino que preservándola del pecado. Pero también es obra de Dios y de su misericordia y de su gracia. Por eso que ella, al igual que todos nosotros, es redimida, pero es redimida de una manera más admirable. Es como cuando uno tiene dos posibilidades en la vida, ¿no? Es uno, si uno se ha caído en un hoyo, sacarlo es una redención. Lo saqué del hoyo en el que estaba. Pero otra forma mejor es cuidar de que no se alcanza a caer a ese hoyo. Entonces se preserva de que se caiga. Ambas personas son protegidas y salvadas por el que lo salvó. O el que lo sacó de esa excavación o el que evitó que se cayera. Pero una mejor que otra, porque una evitó que se cayera, la otra en cambio la sacó. Pero en ambos casos fue preservada por la misma persona. Y siempre es una obra de alguien que la cuidó. Ese es un ejemplo que nos puede servir para comprender la diferencia entre la obra de la redención en María, que la preserva, a nosotros que nos saca del pecado. A ella la preserva del pecado. Bien, dicho eso, vamos a seguir explicándolo más profundamente. Pero este es el sentido del dogma y es importante que lo tengamos presente desde el principio para saber de qué estamos hablando. Ahora, uno se puede preguntar, ¿y por qué ocurre esto? ¿Cuál es el sentido? El sentido es muy simple, de fondo. Y es que cuando Dios da una misión, Dios da también las habilidades, las capacidades y todos los elementos necesarios para cumplir la misión. Si a mí me da una vocación, me ha dado también las condiciones para poder cumplir esa vocación. Si a usted le ha dado su misión, todos tenemos una misión, pero le da también Dios las capacidades para llevar adelante esa misión. Entonces, cuando la misión es especialmente importante, como es, por ejemplo, ser madre de Dios, la tiene que preparar de una manera especialmente grande. Y si su vocación era engendrar, como hemos visto en las clases anteriores, engendrar, dar a luz y cuidar y acompañar al Hijo de Dios, al Santísimo toda la vida, entonces ella se tenía que preparar y lo conveniente y lo adecuado es precisamente que ella viva siempre totalmente libre de pecado y sea preservada de pecado, ser toda santa para poder dar a luz al santo. Y de esa manera está en armonía con la vocación que recibió. Bien, eso sirve como introducción a nuestro curso, a nuestro tema de hoy, que es un tema muy importante y muy central porque también tiene muchas implicancias para nuestra vida. Fíjese usted lo que dice el Catecismo a propósito de esto mismo, ¿no? Que de alguna manera lo que yo he dicho, el Catecismo lo resume de una manera muy hermosa y voy a leer algunas partes porque creo que nos ayuda a comprender esto, ¿no? Dice el Catecismo en el número 490 en adelante, dice, María, para ser la madre del Salvador, fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. O sea, para ser madre de Dios le da dones apropiados para esa tarea. En efecto, para poder dar sentimiento libre, o sea, para poder decir que sí, de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios. O sea, para poder decirle sí a Dios totalmente libre y completamente llena de Dios, tenía que estar llena de Dios ella. O sea, la libertad y la total aceptación de su vocación y poder acompañar a Jesús implicaba que ella estuviera completamente llena de Dios. Esta resplandeciente de santidad del todo singular de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. O sea, precisamente esta vocación, esta santidad que Dios la dotó para poder decirle que sí, y acompañar a Jesús de manera adecuada, esta le viene toda entera de Cristo, de la redención de Cristo que viene después. Toda entera se le adelanta y de una manera sublime, en atención a la misión que ella iba a tener. Por eso dice, el Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, como dice la carta de los Efesios, para todos nosotros, pero a ella más que a ninguna otra persona creada. Justamente, es más que a nosotros. Ella es creada, ella es redimida, pero de manera más admirable, por la misión más admirable que tiene. Entonces, uno continúa el catecismo, Él la ha elegido antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. A todos nosotros no ha elegido a Jesús antes de la creación, pero a ella de una manera especial. Por eso continúa y termina así el catecismo, los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa, la celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura. Entonces, la iglesia ortodoxa también la llama la Toda Santa, que es una manera de decir la Inmaculada Concepción. Son dos formas distintas de decir la misma verdad. Y por eso termina y concluye el catecismo, Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda la vida. O sea, la pureza, la Inmaculada, se refiere a los pecados. Ella no ha cometido pecado, se mantuvo pura y libre de todo pecado y desde la misma concepción fue Inmaculada, o sea, sin mancha, sin pecado. Ese es el sentido del dogma y eso es entonces lo que nosotros tenemos que profundizar cada día más y comprender, porque, como hemos dicho, tiene consecuencias importantes para nuestra vida. Ahora bien, pongámonos primero frente a un problema, porque alguien puede decir, pero yo no veo estas palabras y estos textos y esto que ha dicho exactamente en la Biblia. Y efectivamente no dice con estas palabras la Biblia, pero lo dice de otra manera, que lo vamos a estudiar ahora, un poquito más adelante. Lo vamos a ver un ratito más. En la Biblia aparece esto de una manera más como extendida, podríamos decir, más implícita, de alguna manera más en la totalidad de la Biblia, no en un texto preciso. Pero justamente el punto fundamental es que la Iglesia interpreta la Biblia de manera adecuada y eso le permite sacar verdades como la que estamos ahora hablando. Entonces, cuando se dice que eso no aparece en la Biblia, en realidad no es cierto. Aparece en la Biblia, solo que aparece de una manera sutil, de una manera un poquito escondida. Y la Iglesia entera que recibió la Biblia, que escribió la Biblia, que la interpreta, ha descubierto esta verdad, la ha celebrado, la ha vivido y ha sacado las consecuencias para su vida. Por lo tanto, aquí se da un testimonio y es importante comprender esto a partir de dos principios teológicos muy importantes en la vida cristiana y que nosotros tenemos que comprender para este dogma y para muchos otros dogmas. El primero es que aquí hay un caso muy claro de evolución del dogma. Los dogmas evolucionan, las verdades se profundizan, las verdades se adaptan, sin perder la verdad, pero se adecúan al lenguaje, a las necesidades, a las problemáticas, a las situaciones nuevas. La Iglesia no guarda un tesoro así encerrado, muerto, sino que es un tesoro vivo que se va adaptando como una persona. La persona va creciendo, se va adaptando, se va adecuando a las circunstancias, va aprendiendo nuevas cosas, va hablando de otras cosas, se va desarrollando. Como cualquier ser vivo se desarrolla y la Iglesia es el cuerpo de Cristo, un ser vivo, es un organismo vivo y por lo tanto siempre se desarrolla, camina, avanza. Entonces aquí tenemos un caso muy preciso como una verdad que ha estado desde el principio cuando el ángel le dice llena de gracia, ahí está la palabra de Dios que habla de la Inmaculada. Cuando Isabel le dice bendita tú entre las mujeres, ahí está. Cuando es la toda, cuando es la llena de gracia, mi alma engrandece al Señor, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. En todas esas palabras, ahí está el dogma, está explícitamente dicho de una manera muy sutil. Pues bien, pero eso la Iglesia lo medita, lo reflexiona, lo profundiza, lo compara con otras verdades y lo va desarrollando, lo hace crecer, lo va explicitando, le va poniendo otras palabras, lo va explicando mejor. Y eso se llama evolución del dogma, se llama profundización del dogma, se llama adecuación del dogma a las problemáticas nuevas, se llama crecimiento de la Iglesia de la fe, no cambia, pero se profundiza. Como una persona, yo soy el mismo cuando tenía cinco años, pero he desarrollado muchas cosas y he comprendido nuevas cosas y hago cosas distintas que cuando tenía cinco años, pero soy el mismo. Eso pasa con el dogma, siempre se va desarrollando, aumenta, avanza y van dándole distintos nombres, como vamos a ver ahora también un poco más adelante. Ahora ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿y este desarrollo? ¿Por qué viene? ¿Quién lo hace? ¿Quién? ¿El Papa? ¿Los Obispos? ¿Los Teólogos? ¿Los Sacerdotes? No. Lo hace el Pueblo de Dios. Todos. Usted, yo, todos. Esto es lo importante, que el desarrollo del dogma es un desarrollo del Pueblo de Dios, porque el Pueblo de Dios es infalible en su fe. La Iglesia como totalidad, como totalidad, no uno en particular, pero como totalidad, va siempre teniendo, porque está llena del Espíritu Santo, va teniendo la verdad, la va desarrollando, la va profundizando. Y por eso el Concilio Vaticano II se detuvo en estas cosas y en dos documentos, en Dei Verbum, que es sobre la revelación, y en Lumen Gentium, que es sobre la Iglesia, profundizó en estas dos cosas que son muy importantes en el presente, en este desarrollo del dogma y en el Pueblo de Dios entero que va profundizando. Fíjense ustedes que en el Dei Verbum, que es el documento sobre la revelación, dice la tradición que deriva de los apóstoles progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas, ya sea por la contemplación, en la oración, por el estudio de los creyentes, los teólogos, por la meditación del corazón, su oración, su meditación, ya sea por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, cuando uno siente cómo Dios le va inspirando, ya por el anuncio de aquella que en la sucesión del Episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad, o sea, la predicación de los apóstoles, de los ministros. Es decir, la Iglesia en el decurso de los siglos, con el correr del tiempo, tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina hasta que en ella se cumpla la palabra de Dios. ¿Ven ustedes cómo vamos avanzando? Todo el tiempo va profundizando en la verdad de la Iglesia, profundizando en las cosas más importantes. Entonces nos preguntamos, ¿y cómo se da este progreso, este avanzar en la comprensión de las verdades de la fe? Eso es porque el Espíritu Santo está en la Iglesia. La Iglesia está llena del Espíritu Santo, que la llena como el santo que la unge y que le hace creer adecuadamente. Por eso, Lumen Gentium, en el número 12, dice justamente eso. Dice, el pueblo santo de Dios participa también del don profético de Cristo. Espíritu Santo, es decir, da testimonio adecuadamente, conoce la verdad y la transmite, pero la conoce porque tiene el Espíritu Santo que la llena y le permite dar un testimonio adecuado, la ayuda en eso. Entonces dice, la universalidad de los fieles, que tiene la unción del que es santo, la unción del Espíritu Santo, la totalidad de los fieles, no uno, dos, todos, sin excepción, usted, yo y todos tenemos la unción del Espíritu Santo. Entonces, como totalidad, cada uno, no en particular, sino que como totalidad en conjunto, cuando estamos de acuerdo en las cosas comunes, no puede fallar en su creencia y ejerce esta peculiar propiedad mediante el sentimiento sobrenatural de la fe de todo el pueblo. O sea, no puede fallar en la fe cuando todos juntos tenemos fe en las mismas verdades. Y así vamos profundizando esas verdades también y no podemos fallar porque el Espíritu Santo nos asista. O sea, es el Espíritu Santo el que ha asistido a la iglesia en su profundización para ir declarando los distintos dogmas, para ir profundizando en su amor a la Virgen y para ir descubriendo con mayor fuerza el lugar de ella en la historia. Por eso dice, no puede equivocarse cuando desde los obispos hasta el último de los fieles seglares manifiesta el asentimiento universal en las cosas de fe y de costumbre. Con este sentimiento de fe, el Espíritu Santo mueve y sostiene al pueblo de Dios. Tenemos aquí entonces una verdad muy importante para comprender y que nos va a permitir ahora profundizar en el dogma de la Inmaculada a partir de estas dos verdades, ¿no verdad? Porque quiere decir que la iglesia profundiza en sus dogmas y tiene el Espíritu Santo que le ayuda a profundizar adecuadamente, sin equivocarse y profundizar más en la fe. No nos equivocamos porque tenemos al Espíritu Santo todos en conjunto. Por eso ustedes van a ver ahora que todo el desarrollo del dogma de la Inmaculada Concepción y la profundización de la iglesia no llegó porque a un Papa se le ocurrió o porque a un obispo se le ocurrió o porque a un teólogo se le ocurrió o porque a algún santo se le ocurrió. No, fue todo el pueblo de Dios que paulatinamente fue desarrollando en conjunto de distintas maneras y en distintas partes esta verdad y fue creciendo de a poco hasta llegar a la formulación que se hizo en el año 1854. Pero había sido primero el pueblo de Dios el que de distintas formas fue como profundizando y comprendiendo esta verdad que ya estaba en la Biblia particularmente en el llena eres de gracia. Vamos entonces ahora, después de haber hecho esta larga introducción diríamos, vamos ahora a comprender cómo fue este desarrollo en concreto en el tema de la Inmaculada Concepción. Vean ustedes que vamos a volver a los textos bíblicos que he mencionado en un momento más, pero veamos cómo fue el desarrollo conociendo los textos bíblicos que hemos dicho en las clases anteriores, conociendo sobre todo Lucas, donde le dice a la Virgen llena eres de gracia. Entonces uno se pregunta ¿y cómo fue el desarrollo? Entonces fíjense usted, va a ir recorriendo siglo a siglo, cada siglo van a ver ustedes cómo los distintos padres, cómo los distintos cristianos van reflexionando en este misterio. Fíjense usted que ya en el siglo II al IV, en esos primeros siglos del cristianismo, se escribieron algunas literaturas apócrifas, se llama decir, que son narraciones, son como novelas, y una de ellas se llama el Protoevangelio de Santiago, y en esas no se dice la palabra, pero no dice una, son novelas, como de alguna manera, como cosas que pensaba la gente simplemente, pero en esas siempre se decía y se decía que la concepción de María de alguna manera había actuado Dios de alguna manera. Es una concepción completamente normal de sus padres Joaquín y Ana, pero como que Dios en ese instante de alguna manera había actuado para esa concepción. O sea, es una manera también novelada, diríamos, legendaria, de hablar de una concepción donde interviene Dios, que es lo que después se llamó la Inmaculada Concepción. O sea, de que ahí Dios, en el momento mismo de la concepción, la preserva del pecado original. Pero eso sería como en la literatura popular. Pero si miramos un poco la literatura teológica, ya en el siglo II, los padres, por ejemplo, los padres del siglo II y III, los padres apostólicos y apologetas, hablan de la Toda Santa, con epítetos y formas admirables, ¿no? La Toda Santa. O sea, el primero de las formas más preciosas para llamar a la Virgen es la Toda Santa, no es la Santa, es la Toda Santa, que es una palabra muy importante, la que es completamente santa. Y esa vocación se decía porque de alguna manera, era la idea en estos siglos, la Virgen fue preparada por Dios para la misión y fue preparada haciéndola Toda Santa. Por ejemplo, San Ireneo dice, El santo abrió de manera virginal el seno purísimo de María. El santo abrió de manera virginal el seno purísimo de María. Y además la palabra purísimo, esa palabra purísima, la Inmaculada Concepción a veces le llaman la purísima, también eso, otra manera. Aquí lo tenemos en el siglo II, el seno purísimo de María, de la purísima. Entonces, vean ustedes que son formas, ya en el siglo II, hablando de hablar de la intervención de Dios en el momento de la concepción de la Virgen o hablar de la purísima. Por ejemplo, otro en el siglo III, vamos a ir siglo a siglo, en el siglo III, Origenes, un gran santo, no canonizado, pero considerado santo en toda la época y con gran devoción en la época, él decía, llamaba a la Virgen la Santa Virgen, también, igual, la Santa Virgen, le llamaban la Toda Santa o aquí, la Santa Virgen. Siempre era el concepto de santa. Fíjense usted que a los otros santos no se le llamaban santo, eso fue bastante posterior. A los santos después le llamamos el San José o San Martín, sino que antiguamente era la Toda Santa o la Santa Virgen. Y afirma él, ¿no? Solo a María está reservado el saludo lleno de gracia. Solo a ella se le dice llena de gracia. Entonces, el argumento diciendo este saludo llena de gracia está indicando que solo a ella, o sea, hay algo especial en ella. Entonces, pues, si ella hubiese sabido que una palabra semejante había sido antes dirigida a otro y que era, que se conocía bajo bien la ley, no se habría asustado como un saludo extraño. ¿Se afirma? O sea, ¿por qué ella se extraña? ¿Qué significa este saludo? Quiere decir que nunca a nadie se le había dicho eso. O sea, Origen le dice, y por lo tanto, eso está indicando algo especial. La Santa Virgen le está reservada el saludo llena de gracia, que algo especial en su santidad tiene que decir. Y en el mismo siglo III, por ejemplo, hay otro padre que se llama Hipólito y él dice, la Virgen es como el arca de Noé de madera incorruptible. Es como un ejemplo, puso un ejemplo simplemente. El arca de Noé, no se... Todos se murieron en el diluvio, pero el arca no. Se mantenía incorruptible, no se destruyó por el diluvio. Entonces, dice, eso es un ejemplo de la Virgen. O al revés, la Virgen, encontramos en eso un ejemplo de lo que es la Virgen incorruptible. O sea, incorruptible en el sentido de que no tiene la corrupción del pecado, se mantuvo santa siempre. Entonces, en el siglo III ya vemos también unos preciosos testimonios de la Toda Santa, la llena de gracia. En el siglo IV encontramos a San Ambrosio de Milán, que escribe un texto precioso y dice, la Virgen tiene una total santidad. La total santidad. Que también es otra forma de decir total santidad. O sea, no tiene nada que no sea santo, por lo tanto, inmaculada. O sea, no tiene ningún momento de pecado. San Agustín, un santo muy importante del siglo V, tiene muchos escritos, pero sobre la Virgen dice varias cosas interesantes. Ya conocemos otra cuando dice que la Virgen concibió primero en su mente por la fe creyendo la palabra de Dios y luego concibe con su humanidad, digamos, física al Hijo por la obra del Espíritu Santo. Y en ese contexto también vuelve a decir, y aquí se refiere, porque ahí se refería a la maternidad divina, y aquí se refiere entonces a la Inmaculada Concepción y dice, la piedad de los cristianos impone reconocer a María sin pecado. O sea, dice, esto no es invención mía, dice San Agustín. Los cristianos en su piedad no pueden pensar a María con pecado. Les impone, se imponen a sí mismos la idea de que no puede tener pecado, por lo tanto, ella es sin pecado. Y entonces dice, a María no tiene absolutamente nada en cuestión cuando se habla de pecado. No entra ella por ningún lado. Cuando se habla de pecado fue de ella, no está. No está metida en eso cuando hablamos de pecado. O sea, en el fondo, San Agustín tenía sumamente claro que María era distinta a todos nosotros en ese punto del pecado. Es humana, igual que todos nosotros. Redimida, igual que todos nosotros. Pero si hablamos de pecado, no, ella no tiene pecado. Eso es en el siglo V. Después, fíjense usted que en el mismo siglo V hay otro autor que se llama Proclo, obispo de Constantinopla. Y él tiene una linda oración y entonces dice, María es el santuario de la impecabilidad, el templo santificado por Dios, el paraíso exuberante e incorruptible. Miren qué linda frase, ¿no? Ella es el santuario de la impecabilidad. Es una manera de decir inmaculada, de otra manera nomás. Pero es el santuario de la impecabilidad. El templo santificado por Dios. Paraíso exuberante e incorruptible. Vean ustedes que los padres de la iglesia no tenían la intención de hacer grandes teologías. No era su intención, sino que era proclamar verdades que eran sabidas, proclamar y alabar verdades que eran sabidas, conocidas, proclamadas, vividas, celebradas por la gente. Entonces, con esto están hablando de lo que es común, de que el pueblo de Dios celebraba en esa época. Estamos hablando del siglo V. Hay otro que se llama Teotecnos de Libia, del norte de África, en el siglo VII. Dice, María es toda bella, pura, sin mancha. Nace como los querubines, la que está hecha de arcilla pura e inmaculada. O sea, ella está hecha de arcilla, como todos nosotros, de barro, somos humanos. Pero de una arcilla pura e inmaculada. Nace como los querubines en ese sentido. Toda bella, pura y sin mancha. O sea, nuevamente comprende perfectamente que no tiene pecado, que está fuera de toda posibilidad su pecabilidad. Entonces, lo dice con sus propias palabras, pero en el fondo dice lo mismo que decimos todos nosotros. Hay otro, San Andrés, obispo de Creta, en el año 740. Estamos hablando del siglo VIII ahora. Ella dice, él dice, Vean ustedes lo interesante de la reflexión. Porque ella no es divina, sino que es humana. Y por eso es de arcilla. Arcilla modelada por las manos de Dios, igual que Adán, igual que todos nosotros. Hemos sido hechos de barro, de tierra. Hemos sido hechos por las manos de Dios. Por eso tenemos la imagen y la semejanza de Dios. María igual que todos los seres humanos. Pero hay una diferencia. Y dice, pero ha sido divinizada en Cristo. Y la arcilla ha sido modelada por las manos del artista divino. Y el cuerpo ha sido trabajado como primicia, o sea, como nueva creación. Ha sido nuevamente retrabajada. Es como una nueva creación. Cristo es el nuevo Adán. Pero precisamente se le aplica a ella como la primera que se le aplican los méritos de Cristo. Y por eso ha sido una nueva creación. En Cristo ha comenzado y con ella da su primer fruto. La primera criatura que ya nace redimida sin pecado es concebida, ya preservada del pecado. Después seguimos otro autor que se llama Pascasio Radberto, que está en el siglo IX. Y él dice que María, y él ya lo dice con todas sus palabras, dice María estuvo exenta del pecado original. De todo pecado original. Él lo tiene claro, ya estamos en el siglo IX, ya para la iglesia es bastante común en los autores esto. Y por eso en el siglo XI ya se extiende esta idea de la concepción inmaculada. Como una cosa bastante común, conocida y todos ya utilizan esa palabra. El toda santa se sigue utilizando, el santa virgen también, la toda santa, que es la forma más común, antigua. El llena de gracias se repite en el Ave María siempre. Eso se mantiene, pero de a poco vean ustedes que desde esa verdad que es implícita, que se da por conocida, lentamente se va como avanzando a como un concepto, una idea que defina esta santidad de María. Y entonces llegamos finalmente al año, al siglo XII, con un autor muy, muy importante en este desarrollo teológico que se llama Eadmero, y que él es el primer propiamente teólogo que empieza como a reflexionar. Pero veamos que si en el siglo XII se está reflexionando sobre esto, entre el siglo XII y el XIV se como que se articula este dogma, no piensen que es porque allí se piensa, sino que justamente allí se le pone palabras teológicas a una verdad que había sido una verdad doxológica, llamélo, o sea, una verdad de alabanza. O sea, siempre se había proclamado así, se decía con la palabra más fácil, toda santa, la santa, entendiendo que es completamente santa, pero en el siglo XII ya se empieza como a buscar un concepto que lo explique y una explicación teológica más acabada. Entonces este Eadmero dice un ejemplo, dice, para explicar cómo sería esto de la concepción inmaculada, dice, porque nace de dos padres pecadores normales, que nacen con el pecado original. Entonces, y entonces al engendrar a la Virgen en una generación normal y corriente, como todos los seres humanos, ahí interviene Dios haciéndola inmaculada, o sea, preservándola del pecado original. Entonces, ¿cómo puede ser que naciendo de personas pecadoras, nazca santa completamente? Ese es como el concepto que estaba detrás de la reflexión de él. Y dice, no porque en sí mismo engendrar sea pecado, sino que porque en el fondo todos nosotros nos transmitimos la humanidad pecadora, somos pecadores y necesitamos de la salvación de Dios. Entonces dice, o sea, nosotros siempre necesitamos de Dios. El punto es que todos necesitamos de Dios. Entonces, si María es engendrada, inmaculada, o sea, ya redimida, es porque Dios intervino, porque ella, como todos nosotros, todos necesitamos de Dios. Y ella sí también lo recibió, la ayuda de Dios, pero preservándola. Entonces, Edadmero dice lo siguiente. ¿No podía acaso Dios conferir a un cuerpo humano permanecer libre de todo pinchazo de espinas, aunque hubiera sido concebida entre los pinchos del pecado? Es claro que lo podía y lo quería y si lo quiso, lo hizo. Esa es como en la frase. Él dice, Dios podía, si Dios puede algo y quiere algo, entonces si lo quiere, lo hace. Si lo quiere y lo puede, lo hace. Es una manera de decir que la conveniencia, entonces él elabora el argumento y dice, era conveniente que si iba a ser la madre de Dios, fuera protegida por Dios y santa con la santidad de Dios, es decir, la santidad regalada por Dios desde la concepción. Por eso entonces dice, a pesar de que nace como cualquier ser humano, vale decir, recibiendo la humanidad que es necesitada de pecado, dice, igual Dios la protege. Es como una castaña que está rodeada de una cáscara y la cáscara es la naturaleza humana completa. Es toda la humanidad, pero adentro Dios la protege, su corazón, su alma la protege para que sea inmaculada desde el nacimiento. O sea, a pesar de nacer y ser humana, puede Dios intervenir y protegerla. Ese es como el argumento que tiene Admero, que es muy bonito en la época. Durante ese siglo XII, cuando ya se ha llegado a esta reflexión de que ella ha sido santificada desde el momento de la concepción, llega un problema y es el siguiente. Y es que para muchos teólogos importantes del siglo XII, como son el mismo Tomás o Alberto, dicen, ¿cómo es posible que ella sea inmaculada desde la concepción si es que la redención es universal? Como la redención es universal y Dios ha redimido a todos, entonces, ¿cómo es posible que ella nazca sin pecado original? Entonces quiere decir que ella no está en la redención. Me capta en el punto, ¿no? O sea, en el fondo dice, si Jesucristo salvó a toda la humanidad y decimos que María fue libre del pecado original y fue concebida sin pecado original, entonces ellos pensaban, entonces estaría fuera de la redención y eso no puede ser porque María no puede estar fuera de la redención. Por eso no sabían cómo explicarlo. Había como una duda. ¿Cómo se compagina el que ella fue inmaculada desde su concepción? Con esta otra verdad fundamental bíblica de que Jesucristo redimió a todos los seres humanos. Entonces, por eso que en el siglo XII y XIII estaba esta duda hasta que llega un gran autor que se llama Juan Dunscoto que logra resolver este problema. Que no es que se dudase de la Inmaculada, pero no se podía compaginar con esa otra verdad que es la redención universal para todos. Entonces a él se le ocurre un argumento que para nosotros es muy obvio, lo tenemos, pero él fue el que lo pensó. Pero después ya se hizo común para todos. ¿Y cuál es el argumento? Dice, Cristo, dice, él es un franciscano, ¿no? Dice, Cristo ejercitó el grado más perfecto posible de mediación relativa a una persona para la cual era el mediador. Ahora bien, para ninguna persona ejerció un grado más excelente que para María. Pero esto no hubiera ocurrido si no hubiera merecido preservarla del pecado original. O sea, ¿cuál es el argumento de Dunscoto? Dice, aquí hay una verdad fundamental. Jesús redimió a todos los seres humanos, sin excepción. Entonces, pero a cada uno lo redime de todas las cosas que tiene y lo redime para habilitarlo para toda la vocación y vida que tiene. Entonces, hay redención a todos, pero a María una redención del todo particular. Es decir, no es sacarla del pecado, sino preservarla. O sea, aplicarle los méritos de Cristo antes de nacer. Ella no fue bautizada, sino que fue preservada antes de eso. En el momento mismo de la concepción. O sea, es una redención más perfecta, más sublime, porque la preserva, es lo que dijimos al inicio. Pero es redención. Entonces, no es que la Inmaculada Concepción la saque de la redención, sino que le aplica una redención más perfecta, que es preservarla del pecado y no solo sacarla del pecado. Ese es el argumento que para nosotros es obvio y que fue retomado por Pío Nono en la Declaración del Doma. Es el argumento de Dunscoto. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos aquí algo precioso. Tengamos en cuenta un punto muy importante acá, que el problema de la Inmaculada Concepción no tiene nada que ver con la forma como los seres humanos son generados, con las relaciones, en absoluto. No ese es el problema, no tiene nada que ver, porque eso es una cosa humana y santa, ¿no? Sino que es que cada persona que es concebida, se le transmite el pecado original. Pero no por el hecho mismo como es concebido, sino que porque al darle la naturaleza humana, se le da también esa naturaleza humana necesitada de salvación. Entonces, el problema no es la forma como se concede. Obviamente, hay que olvidarse de ese argumento o de esa idea que a veces ocurre, sino que es simplemente el hecho de que cada vez que uno es concebido, uno es concebido con el pecado original y se transmite desde Adán. En cambio, María, concebida normalmente, pero ahí interviene Dios liberando del pecado original, es decir, preservándola y haciéndola, entonces aplicándola una redención perfecta, la mejor posible para un ser humano. Y ella es toda santa. Ahí entonces, con Dunscoto, quedó como armado ya la teología del pecado original, ya totalmente acabada. Y entonces, a partir de eso, cuando ya estaba teológicamente pensado el problema, y cuando ya, obviamente, durante todos los siglos anteriores del primer milenio, en la iglesia había normalmente esta devoción, entonces ahora los papas ya toman cartas en el asunto, se podría decir, y empiezan a sucesivamente a afirmar ya más dogmáticamente, como un dogma, como una enseñanza oficial de la iglesia, esta verdad. Y así, por ejemplo, el concilio de Basilea, estamos hablando del siglo ya XV, instituye una fiesta de la Inmaculada para toda la iglesia. O la fiesta ya viene del siglo XV. Ahí el concilio la pone. Incluso VI, IV, que es también del siglo XV, hizo una serie de intervenciones, hablaba sobre en favor de la Inmaculada Concepción. Ya empezó a hablar de la Inmaculada Concepción. Y incluso en esta misma época, adoptó para Roma oficialmente la fiesta de la Concepción, y aprobó un ritual para la Concepción. O sea, vemos que en el siglo XV, ya después de que Dunscott, en el siglo XIV, XIII y XIV, había logrado esta armonía teológica, entonces ya se podía compaginar la devoción popular con la enseñanza teológica. Entonces el Papa ahora pone una fiesta litúrgica, siglo XV. Una fiesta litúrgica, o sea, una fiesta, lo que conocemos hoy día nosotros, y que justamente es el 8 de diciembre. Y se hace así la fiesta de ahí en adelante, el 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada Concepción. Después tenemos que el Concilio de Trento, el Concilio de Trento en el siglo XVI, habló del pecado original. Hace un documento específico sobre la justificación y el pecado original. Pues bien, no habló de la Inmaculada Concepción porque no era la intención de hablar de ese tema, pero cuando habló del pecado original, dijo, aquí queda completamente aparte del tema de la Virgen. Eso no lo tratamos aquí. O sea, la dejó aparte. No es, digamos, como ella estaba preservada y tenía ya conciencia Trento de esto, entonces cuando habla del pecado original, no habla de ella porque ahí está hablando de cómo somos redimidos del pecado original, no de cómo somos preservados, que en el caso de la Virgen es la única que ha sido preservada. Entonces por eso distingue y separa una cosa con la otra, que es muy importante siempre tener presente eso. Luego entonces, Alejandro VII, en el siglo XVII, vuelve a hablar sobre la Inmaculada Concepción y dice que, y prohíbe a algunas personas que como que no querían hablar y dice, no se puede atacar esta verdad que es popular y que es común y que es una adquisición ya de la iglesia. Y finalmente, Clemente XI, en el siglo XVIII, ya él extiende la fiesta a todo el mundo. Sixto la había puesto en Roma, Clemente ya la extiende a todo el mundo, en todo el mundo, ya se puede celebrar oficialmente y debe ser celebrada oficialmente la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y de ahí entonces llegamos finalmente a Pio IX, el año 1854, el 8 de diciembre, entonces declara el dogma como lo hemos leído ya al inicio de esta clase. Y entonces ya no ha cambiado nada. Es lo que viene celebrándose ya varios siglos, lo que se creía desde el inicio y lo que se reflexionó ya en todos los siglos anteriores. El Papa simplemente dice lo que hemos leído al principio. Declaramos y definimos que eso que hemos rezado siempre, eso que hemos reflexionado en los siglos anteriores, esa fiesta que estamos celebrando en los últimos siglos, es revelada por Dios y ha de ser creída por todos los cristianos siempre. Entonces lo que hace el Papa es simplemente confirmar una cosa que se había hecho durante todos los siglos. Que es importante tener presente eso porque no es que él la instaura, no es que él define, él lo define, pero define confirmando una verdad anterior. De hecho, piensen ustedes que el Papa Pio IX en el año anterior, los años anteriores, en 1848, consulta a todos los obispos del mundo, que en ese tiempo eran unos 600, y les dice a todos, consulten a los fieles, hagan un estudio y díganme si están de acuerdo que esta es una fe extendida en toda la iglesia y ustedes están de acuerdo en proclamarla como dogma. Y de los 603 obispos, 4, 546 le respondieron sí y todo diciendo es una verdad común, conocida por todos. Fíjense que es una altísima cantidad porque a alguno que otro no le llegó la carta y imagínense, estamos hablando siglo XIX, o sea, las comunicaciones no eran como ahora. Y entonces llegó, entre los cuales estaba también los obispos chilenos, que enviaron diciendo es una verdad conocida, universal, creída por todos y por lo tanto hay que mantenerla y hay que declararla. Y eso hizo el Papa entonces. Y entonces el año 1854 ya tenemos como dogma una verdad que había sido transmitida desde siempre. Y luego los papas posteriores, Pio XII, por ejemplo, y el Concilio Vaticano II y todos los papas posteriores han seguido siempre hablando y nosotros celebramos el 8 de diciembre felices esta fiesta todos los años. Entonces ahí tenemos con mucha, un pequeño recorrido de cómo esta verdad se fue imponiendo en la iglesia por los fieles. Vean ustedes, aquí lo que dijimos al principio, aquí lo que ha pasado es que los fieles, los creyentes, la fe de la iglesia trajo adelante, la fe de la iglesia hizo a los teólogos reflexionar y los teólogos hicieron que el papa lo declarara y los obispos lo declararan. O sea, ven ustedes cuál es el principio. No de arriba abajo, sino que de abajo arriba. La fe es la que hace reflexionar y la reflexión es la que lleva a la declaración dogmática. Esto es muy importante porque ese es el modo como la iglesia camina, ese es el modo que debe haber también en todos los elementos. El pueblo de Dios movido por el Espíritu tiene una voz que debe ser escuchada por los teólogos y por la jerarquía posteriormente. Veamos ahora entonces propiamente el documento del papa que hemos mencionado en dos últimas cosas. Veamos un poco cuáles son los argumentos bíblicos que el papa cita en su dogma y finalmente cuáles son las consecuencias para nosotros a lo largo de nuestra vida. Vamos con los argumentos bíblicos. Hay que decir una cosa que es muy importante que hemos mencionado recién. Que los textos bíblicos que aquí tengo en mi mano lo que hace el papa no es buscar todos los textos así exegéticamente llena de gracia obviamente es el fundamental y bendita eres entre las mujeres son los dos textos que hemos estudiado en otras clases y que son los textos fundamentales. Pero lo que hace el papa decir pero miren como a lo largo en todos estos 18 siglos de historia del cristianismo los padres de la iglesia y los cristianos han descubierto en innumerables ejemplos en innumerables figuras en innumerables diríamos pasajes bíblicos cómo se habla de la virgen y cómo se insinúa esto de la inmaculada concepción. Entonces lo que hace es decir vamos a buscar en la biblia en la biblia leía en la iglesia leída en la iglesia cómo se habla de la inmaculada concepción y por lo tanto va a ir a revisar los textos fundamentales pero entendidos y transmitidos a través de la enseñanza de los padres de la iglesia el texto fundamental del antiguo testamento y los textos del nuevo testamento son conocidos el texto fundamental del antiguo testamento es génesis 3.15 cuando después del pecado de Adán y Eva se acerca Dios y entonces maldice a la serpiente que es el demonio y la maldice diciéndole una frase maldice en el sentido que la aleja para dar una nueva bendición al pueblo a la humanidad recién creada para bendecir a la humanidad maldice a la serpiente y voy diciendo fuera la serpiente fuera el demonio y venga una nueva bendición entonces le dice a la serpiente pondré enemistad entre ti y la mujer entre su descendencia y la suya o sea lo que está diciendo es justamente para bendecir a la descendencia de la mujer maldice a la serpiente y a su descendencia vale decir le dice aquí habrá en las descendencias una diferencia si aquí el demonio ha logrado vencer a la mujer Eva en la descendencia de ella el demonio no logrará vencerla cuál es esa descendencia en la cual no logró vencerla es en aquella en que no cometa nunca jamás un pecado y que no tenga el pecado original ella es María la descendencia de la mujer es Jesús y Jesús que obviamente es el redentor pero Jesús aplica esa descendencia esa salvación a su madre a la cual la hace nacer ya liberada del pecado y por lo tanto en ella por méritos de Cristo ya esa mujer ha vencido a la descendencia del demonio al demonio ¿por qué? porque no fue nunca manchada por el pecado ese es el sentido obviamente este es un texto que habla de Jesús la descendencia es Jesús pero en realidad Jesús lo que hace es aplicar en los méritos a la Virgen de tal manera que ella es la única mujer que realmente ha vencido completamente al demonio y ahí se cumple la palabra también de que se ha vencido no solamente en Cristo sino que también en la madre que por mérito de Cristo tampoco está bajo el pecado y eso es muy bonito y por eso el texto de Génesis 3.15 es muy importante para comprender este misterio pero también el texto va a otros textos que son el texto de la encíclica de la claro de la bula que hace el dogma también recorre otros textos que dice que hay figuras entonces por ejemplo dice el arca de Noé en medio del diluvio se salva eso implica la Virgen en medio de los pecadores ella no comete pecado o cuando dice es como la escala de Jacob la escala de Jacob se acuerdan en Génesis cuando Jacob ve una escala donde los ángeles suben y bajan es una escala que le permite llegar al cielo dice de alguna manera la Virgen es de alguna manera es la que ha permitido la que ha logrado que venga el hijo al mundo y en ese sentido también es una escala que está más unida a Dios ayudada por Dios como rodeada de ángeles y así o la zarza ardiente que Moisés vio que se quemaba pero ardía pero no se quemaba bueno dice también la Virgen de alguna manera es como esa mujer que no se corrompe con el pecado con el fuego de la vida entonces son figuras son hermosas son diríamos no son textos explícitos son simplemente figuras que van adornando para el Papa van adornando esta verdad fundamental dada en el llena eres de gracia y por eso los textos claves son los del Nuevo Testamento llena de gracia Lucas 1.28 bendita tú entre las mujeres Lucas 1.42 en el sentido de que muestran que para el ángel y para el evangelista María está llena de gracia es decir llena de gracia quiere decir lo siguiente es bueno detenerse aunque lo hemos dicho otra vez cuando le dice llena eres de gracia lo que está diciendo tú estás completamente la que ha sido llenada de la gracia de Dios la gracia de Dios es la relación con Dios de tal manera que le está diciendo tú llena eres de gracia quiere decir la que has la que has estado siempre en absoluta buena relación y comunión con Dios y para eso cuando uno pierde la comunión con Dios cuando peca aunque sea un pecado pequeño rompe un poquito esa comunión se va mejorando la comunión con Dios se va mejorando o empeorando según nuestra fidelidad entonces cuando ella se dice la que ha sido completada llena de gracia siempre la que ha estado siempre llena de gracia la que ha estado siempre en plena comunión la que ha estado siempre en absoluta buena relación con Dios quiere decir en otras palabras la que nunca ha cometido pecado y eso en palabras teológicas es inmaculada concepción porque quiere decir que desde la concepción no ha cometido pecado nunca por eso son los tres textos diríamos Génesis que anuncia que se va a vencer que la descendencia de la mujer vencerá habrá una mujer que lo hará María que la vencerá al demonio al engendrar al santo que es Jesús y Jesús es la verdadera descendencia que ha purificado al mundo y en María se cumple eso y esa purificación absoluta desde el comienzo y los dos textos de Lucas que hablan de que ella llena pero eso va adornado con muchísimas figuras que la iglesia y el Papa por eso retomó esas figuras muchísimas figuras y la liturgia las retoma por eso los menciono porque la liturgia las retoma figuras donde se ve este misterio maravilloso de cómo ella puede ser preservada de pecados entonces esta preservación de los pecados es lo que aparece en una zarza que arde sin consumirse en un arca rodeada de ángeles en el arca de la alianza que está llena está puesto con unos querubines alrededor es como la virgen protegida es todo el templo santo cubierto de la gloria de Dios el arca de la alianza llena de la gloria de Dios todos son formas que el Papa ve y la iglesia lo ha hecho en la liturgia siempre por eso el Papa las retoma de que existe en la Biblia un misterio importante en donde se muestra que Dios puede proteger a alguien de toda mancha y ahí vamos entonces a un siguiente paso antes de ya ir terminando nuestra clase y es que mirándolo hoy día esto es solamente un par de textos o vemos que eso es una forma de actuar de Dios en otras palabras esto es algo que pasa solo en María o es de alguna manera muestra un cierto criterio de Dios y en realidad en María se da en forma sublime pero está mostrando una forma de hablar y de actuar de Dios y por eso es importante tomarnos en cuenta que si nosotros miramos mejor todavía la Biblia en todos los textos que uno conoce y que uno va leyendo fíjense ustedes que en todo el Antiguo Testamento innumerables veces se habla de que habrá una nueva Jerusalén o sea de que el pueblo de Dios que engendra hijos llegará un día en que la hija de Sion la madre la Jerusalén nueva engendrará hijos y ella será totalmente purificada y renovada es una figura que se cumple finalmente en la Virgen está hablando de la Iglesia pero finalmente en la Virgen llegará el día en que Dios finalmente purificará completamente al pueblo y engendrará hijos santos eso es María que está completamente purificada se cumple en el máximo entonces María como esposa como madre en el fondo es la que ha sido completamente purificada y preparada para engendrar hijos santos Jesús y por eso la Iglesia a imagen de María también engendra hijos santos que son todos los bautizados o cuando Dios en el Antiguo Testamento anuncia que va a haber una nueva creación habrá un nuevo pueblo habrá una nueva creación todo el tiempo está anunciando que desde los huesos puede hacer nuevas personas que vivan auténticamente y cuando le dice tú que no eres mi pueblo llegarás a ser mi pueblo o en el Apocalipsis cuando dice vi a la Jerusalén del cielo la madre todo eso está indicando que Jesús Dios dice llegará el día en que yo podré aplicar mi gracia de tal manera que habrán santos que habrá alguien que venza completamente al pecado que habrá alguien que sea completamente fiel Jesús pero también Jesús por una gracia se lo acocedió a María como la primera redimida de manera más admirable donde se cumple perfectamente lo que para todos nosotros es nuestra tarea o cuando habla de la morada de Dios la casa de Dios que habitará será una casa santa esa es María la morada de Dios porque en ella mora vive Dios nueve meses pero también de alguna manera eso es permanente en una madre siempre vive su hijo por lo tanto esa morada de Dios yo soy el santo en medio de usted pondré mi tienda en medio de usted eso se aplica absolutamente en María que es la morada de Dios entonces todas esas imágenes que hablan de la nueva Jerusalén de la nueva creación de la morada de Dios eso es es lo que es María la morada de Dios nueva creación que ha sido creada de nuevo porque ahora es santa y que de alguna manera es la Jerusalén que engendra hijos santos esa es María porque engendra al hijo santo de que es Jesús porque ha sido recreada como una nueva creación y ha sido la morada de Dios donde viene Jesús vean ustedes que es tan hermoso esto porque en el fondo mostrando que María es una mujer creada humana sin embargo Dios puede hacer una gracia maravillosa en ella que la hace ser entonces el modelo de todos nosotros de lo que es Dios que actúa en ella y ella entonces engendra al hijo y por último vemos también que en ella se da eso de la alianza del cumplimiento de la voluntad de la palabra de Dios fíjense ustedes que tenemos acá un punto fundamental y es que cuando Dios hace una alianza con el pueblo el pueblo le dice Dios le pide que cumpla los mandamientos y el pueblo le dice haremos todo lo que Dios nos dice pero después el pueblo no hizo todo lo que Dios le decía y por eso fue infiel hasta que llega Jesús y en las boas de Caná recuerden ustedes que María le dice a los que van a estar en las boas de Caná a los siervos que van a echar agua le dice hagan todo lo que él les diga y después Jesús dice de María ella mi madre y mis hermanos son los que cumplen la palabra de Dios la viven y la escuchan y la cumplen o sea María es la que cumplió auténticamente la palabra de Dios la ley de la alianza y es la que finalmente vive perfectamente con fidelidad a Dios por eso que ella dice hagas en mí según tu palabra por lo tanto tenemos que más allá que tres pasajes específicos como son Génesis 3 que lo explicaba esas figuras que pone la liturgia o Lucas donde habla la llena de gracia y también de la bendita entre las mujeres más allá de esos textos específicos en realidad si uno mira bien la Biblia se da cuenta que en toda la Biblia está mostrado de que llegará el día donde Dios hará fiel al ser humano por obra de Jesús su hijo y lo enviará y esta vez sí que será bien acogido en María esta vez sí que podrá ser engendrado alguien santo Jesús desde la santidad de esa morada nueva que es María y empieza una nueva creación y empieza una nueva alianza entonces ven ustedes como estaba anunciado el papel de esa mujer que iba a ser completamente purificada siempre por obra de Dios siempre por gracia de Dios para que engendre la nueva creación que es Jesús ese es el sentido del dogma de la Inmaculada que es la obra santificadora de Dios vamos a terminar con una última conclusión una conclusión que en realidad son una serie de verdades diríamos 11 verdades que me gustaría ahora muy brevemente decir pero que creo que es importante y es una buena conclusión para todos nosotros hoy día en primer lugar para ver qué significa y cuál es la importancia del dogma de la Inmaculada Concepción porque podemos tener un error de pensar mira el dogma entonces lo que lo que pasa es que uno tiene que admirar a la Virgen obvio que sí pero es más que eso también porque todas las cosas que se declaran todos los dogmas todas las devociones y todas las alabanzas a Dios siempre implican una consecuencia para la vida nuestra y una enseñanza de cómo actúa Dios en nuestra vida por eso yo podría decir que hay como 11 pequeñas como consejos consecuencias verdades que uno puede reflexionar que aquí no podemos reflexionar en detalle pero simplemente mencionarla en primer lugar esto indica fíjense usted como que indica cómo Dios es gratuito porque María antes de ser engendrada le aplican los méritos de Cristo o sea Dios siempre actúa gratuitamente previo a cualquier mérito nuestro o sea eso muestra que todo lo que recibimos es gracia a Dios no hay que esperar a hacer méritos porque antes de los méritos ya Dios me ha alabado o sea el amor de Dios es gratuito es anterior a nuestros méritos es muy importante eso es un tema que nosotros tenemos que reflexionar mucho más todavía aunque ahora no es el momento en segundo lugar muestra que la Inmaculada Concepción está totalmente unida a la Encarnación o sea se le ha dado el regalo de la Inmaculada Concepción a la Virgen pensando en la Encarnación en la Maternidad de Dios o sea los regalos de Dios siempre son en vista de una misión es gratuito completamente lo primero totalmente gratuito sin mérito anterior pero eso gratuito se regala en vista de una misión eso es lo segundo lo tercero con eso se indica una cosa que es muy importante que lo que es la criatura santificada por Dios cuando Dios realmente en Cristo ha hecho una nueva creación ahí está el resultado primero el mejor de los resultados el resultado de una santidad plena o sea en ella nosotros podemos encontrar lo que significa ser elegida ser elegido es una nueva criatura eso es lo que somos nosotros en María vemos lo que somos nosotros elegidos santificados y hechos una criatura nueva eso es lo tercero lo cuarto es que obviamente nunca olvidarse de que María fue redimida igual que nosotros pero de una manera más perfecta porque fue preservada en cambio nosotros hemos sido sacados de lo malo esto indica que ella fue predestinada a la maternidad o sea siempre ella fue redimida de manera más perfecta porque había sido destinada es lo que llama vocación o predestinada podemos llamarlo según Biblia para la maternidad divina para la vocación que tenía y en ese sentido ella es redimida igual que todos nosotros y por lo tanto es cristiana es miembro de la iglesia muy importante porque es redimida aunque de manera más perfecta es la madre de la iglesia pero es miembro de la iglesia y es parte de la iglesia y es parte de la humanidad redimida ahora vean ustedes que hay otro elemento y es que todo esto que hasta ahora hemos dicho es solo gracia de Dios Dios la elige Dios la designa Dios la purifica gratis Dios la recrea Dios le da una vocación fantástica ella es redimida por gracia pero siempre pasando por la libertad de ella ella también tiene que decir que sí el ángel le anuncia que va a ser la madre de Dios y ella responde pero no solo responde para la maternidad divina sino que a lo largo de toda la vida ha respondido a la inmaculada es decir la preserva del pecado original pero por la gracia de Dios que tiene ella siempre respondió fielmente durante la vida porque si por un absurdo pensamos que ella es inmaculada en la concepción pero luego comete pecado no estaba impedido de eso porque ella era libre aunque siempre utilizó bien su libertad pecar sería utilizar más la libertad pero lo que muestra es que ella fue preservada pero a la vez con su libertad plena fue siempre en todo tiempo siendo fiel a Dios o sea ella además respondió bien a esta gracia es una gracia que se le dio pero responde bien a la gracia porque uno puede recibir una gracia sino responder bien ella recibe una gracia y persevera en la gracia responde auténticamente y por eso es el modelo de todo cristiano es el modelo de todo cristiano no sólo porque ha recibido una gracia magnífica sino que sobre todo porque ha sido fiel a esa gracia es modelo por su fidelidad obra de la gracia de Dios pero fidelidad al fin y al cabo que es de ella y que es de su libertad también y todo viene todo eso está marcado entonces con la santidad permanente entonces nunca olvidarse que la inmaculada concepción es inmaculada porque fue preservada pero también inmaculada durante toda la vida es lo que en la antigüedad se hacía la toda santa la permanentemente santa la santa virgen es la permanentemente santa entonces en ese sentido es también una inmaculada permanente que es muy importante ahora esto indica también que cuando Dios da su gracia y Dios da su amor y Dios nos llama eso no nos quita la libertad sino que nos aumenta la libertad nos aumenta la responsabilidad y de alguna manera también aumenta nuestra libertad o sea lo que Dios hace y cuando Dios actúa y mientras más actúa más el hombre se dignifica la mujer se dignifica o sea cuando Dios actúa en el ser humano en todos nosotros cuando acogemos a Dios no nos quita la libertad ni reduce nuestra humanidad muy por el contrario más desarrolla la humanidad entonces ven ustedes que en la mujer en la cual más ha actuado Dios en la que más ha intervenido Dios en la que más ha sido acompañada por Dios es la que se ha desarrollado como ser humano la que más se ha desarrollado como ser humano una mujer la que más esa mujer es la más perfecta criatura humana es la mayor del desarrollo mayor de un ser humano y por lo tanto es la que al máximo ha desarrollado su humanidad y de eso tenemos que pensarlo siempre y por lo tanto con eso estamos viendo que mientras más actúa Dios más se puede desarrollar el ser humano que es muy importante para nunca oponer Dios y ser humano Dios y ser humano se potencian mutuamente y finalmente una de las últimas dos cosas es que en María vemos lo que es la iglesia la iglesia lo que quiere ser la iglesia no lo que es totalmente en ella es la iglesia sí pero en todos nosotros es lo que quiere ser la iglesia quiere la iglesia ojalá purificarse al máximo de sus pecados para ser lo más inmaculada posible quiere ser lo máximamente fiel a Dios como María toda la vida y quiere engendrar santos y santos que son todos los bautizados cristianos en el mundo entero y quiere como María ser una luz un arco una morada de Dios en el mundo para iluminar para traer a Jesús al mundo en todo momento siempre y en todo lugar entonces en ese sentido tenemos tenemos una estupenda estupenda posibilidad de mirar en María siempre nuestro modelo nuestro modelo que nos lleva a iluminar nuestra vida nos ayuda a mejorar nuestra vida y tenemos en ella siempre el modelo al cual quisiéramos avanzar y finalmente vemos que María vemos ella está por obra del Espíritu Santo engendró al hijo pero el Espíritu Santo permanece en ella santificándola cada día más la santidad no es estática sino que va siempre profundizando ella se fa como todos nosotros estamos llamados a ser a divinizarnos o sea a caracterizarnos con las características de Dios paulatinamente siendo ser humano siempre ella también se va divinizando y tratando de ser una mujer humana pero que va teniendo el amor y las características de Dios en la servicialidad en la entrega en la generosidad entonces podemos decir que eso es lo que quiere decir el dogma de la Inmaculada Concepción que ella ha sido preservada del pecado original ha sido llenada de la gracia de Dios y santidad entonces para que ella pueda vivir bien su vocación de madre de Dios pero ella respondió auténticamente con su libertad y fue verdaderamente un modelo de fidelidad y de amor a Dios y por lo tanto pasa a ser ahora un modelo para nosotros de ver como en la total plenitud de gracia en estar totalmente guiada por Dios ella se transforma en una mujer completamente servicial al servicio de la obra de la salvación al servicio de los hermanos y completamente llena de dignidad y de amor y de fuerza y de entrega o sea es un modelo humano que nosotros siempre tenemos que poder mirar de santidad pero de santidad que se transmite y santidad que se transforma en amor en amor que se transforma en servicio y en amor que se transforma finalmente en ejemplo para la humanidad por lo tanto es muy lindo este dogma y ojalá nosotros podamos meditarlo cada día y en la liturgia en la oración y en la vida nunca nos olvidemos de que esto es para nosotros un modelo y también alguien que puede interceder por nosotros dejemos entonces nuestra clase hasta aquí pidamosle siempre a la virgen que interceda por nosotros y miremos en ella eso que nosotros quisiéramos algún día hacer acercarnos siquiera a una vida de fidelidad a Dios si uno quiere traducir la inmaculada concepción en una palabra tal vez moderna actual diríamos es la perfectamente fiel a Dios la perfectamente discípula la perfecta discípula del Señor Jesús y eso para nosotros tiene que ser un anhelo también ser discípulos ser fieles a Jesús que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente clase en la siguiente clase Gracias.